Cualquiera que se prepare puede tocar el piano, pero tener la sensibilidad para transmitir y hacer vibrar al público, solo Pepe Arevalo, quien celebra más de 60 años de interpretar el lenguaje de Dios. Son 62 años que todo, todo ha sido música. Ha sido amar lo que hago, cosas únicas, experiencias únicas también, viajes, gentes que me han ayudado y me han enseñado muchas cosas. La música viva es de Dios, un regalo de Dios. El pianista recibió a Notimex en su casa y platicó un poco de su trayectoria artística y de sus 82 años de vida. Un día me dijo una persona una cosa que me halagó. Y me dijo, ¿tú formas parte del folclor urbano de esta ciudad? No sé en qué país. Un día me dijo una persona, ¿no te has dado cuenta de que manejas el lenguaje de Dios? Yo tengo un don de Dios, porque desde muy chamaco aprendí o a sentir, acompañar, es también un arte. Yo no compongo, no arreglo, toco, pero tengo ese encanto de llevar al cantante como tiene que... Me gusta la guitarra, el bajo, cosas de alguien, pero toco el órgano y siento el placer. Por muchos años he tenido coro en la iglesia. Dios me ha dado la vida, como cuatro veces, pero... Pero ya, para morirme la primera vez hace 24 años, hablé con él y le dije, no tengo de otra, ayúdame. Sentado en el sillón de su casa, al lado de un librero en el que guarda discos LP de antaño, fotografías familiares y un radio que todavía suena, el director de orquesta dijo que nunca vio a la música como un negocio. Nunca lo he visto como negocio. He tenido cuatro lugares muy famosos. A lo mejor estoy mal, pero nunca he visto el lado de ser negociante. Lo he visto como el lado de generar y de producir muchas cosas. Me siento bien, porque creo que he logrado muchas cosas muy bonitas. La música me ha llevado a muchas cosas, pero principalmente a las experiencias que he visto. Mire, fuimos siete veces a Marruecos. Yo fui exclusivamente a tocarle al rey, a su familia y a sus divindades. Otra cultura, otro idioma, otro costumbre, otra comida, otra religión, otra moneda, otra magia. Otra, otro, es único eso. Ver ese paraíso, ese lujo, esa atención, ese respeto. Qué bárbaro la música. Pepe Arevalo se sienta en el piano y comienza a tocar. Las manos también le duelen por desgaste en los ligamentos, pero se le olvida y sucede la magia. Quiero, con conciencia, retirarme a su tiempo. No quiero ser un costal de basura. Voy a seguir sirviendo, pero quiero irme con dignidad. La conclusión. Todo lo que he hecho y todo se lo debo a la música. Este 21 de junio, Pepe Arevalo y sus molatos se presentarán en el lunario de la capital mexicana para celebrar sus 60 años de trayectoria. En el festejo habrá diversos invitados especiales como Horacio Franco, Rodrigo de la Cadena, Susana Zabaleta, entre otros. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Diego Infante, Notimex.